Hola y bienvenidos al curso Macros y VBA de Excel. Esta es la sesión número 15, Funciones y Procedimientos en VBA 2. Como lo hemos venido viendo a lo largo de estas sesiones, hemos estado viendo lo que son procedimientos y funciones específicas. En este caso vamos a estar trabajando con un ejemplo en donde vamos a ver lo que son algunas, vamos a crear mejor dicho una función en específico, ¿verdad? Y donde nosotros vamos a estar haciendo algunos cálculos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar creando una función llamada Celsius que va a calcular los grados a partir de los grados Fahrenheit que nosotros introducamos. Y cuando se llama la función del procedimiento main, se pasa una variable que contiene el valor del argumento a la función y el resultado es calculado y devuelto, ¿verdad? Basado en la llamada de un procedimiento y se muestra en un cuadro de mensaje. Vamos a comenzar realizándolo e ingresando a Excel. Lo que vamos a hacer es abrir nuestro programa, ¿verdad? Donde tenemos nuestra hoja de cálculo. En este caso yo tengo dos hojas abiertos. Voy a cerrar una para poder trabajar en la hoja que corresponde. Entonces vamos a abrir nuevamente con el F11 y vamos a dar doble clic acá. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a generar una función llamada, o procedimiento llamado main, ¿sí? Y a continuación vamos a declarar algunos, algunos elementos que van a ser importantes para nuestra función o procedimiento main. Vamos a declarar una variable llamada temp que le vamos a decir application, 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 punto input box y le vamos a decir front, fíjense bien cómo lo estamos escribiendo, dos puntos, igual por favor ingresen la temperatura en grados para ingresar. ¿Verdad? Punto. Cerramos. Y le vamos a poner aquí comilla, le vamos a poner type, dos puntos, igual, uno y cerramos paréntesis. ¿Ok? Y luego vamos a mandar un msgbox diciendo la temperatura es. Y vamos a poner lo que sería la función celsius, le damos temp. Y escribimos otro ampersand. Grados. Centígrados. Y terminamos. Vamos a ver que nos faltó. Ah, el paréntesis. Ahí estamos. ¿Sí? Entonces, este es el procedimiento principal, por eso se llama, se llama main. ¿Verdad? Entonces, aquí me dice no podemos ejecutarlo debido a que no está el procedimiento o función celsius. Entonces, vamos a crear la función celsius, lo vamos a poner igual y vas a recibir lo que sería los grados Fahrenheit. Vamos a poner así. ¿Sí? Menos treinta y dos y esto multiplicado por cinco novenos. Entonces, ahí termina nuestra función, ¿Vean? Entonces, vamos a ver que, como ejecutamos dicha, dicha función. Entonces, nos venimos acá, programador, macros y aquí está main. Le damos a ejecutar, ¿Vean? Y nos pide primero que le demos un valor de grados en Fahrenheit y él nos tiene que devolver en Celsius. Entonces, le vamos a poner que estamos a ciento treinta. Y dice que la temperatura es de cincuenta y cuatro punto cuarenta y cuatro grados Fahrenheit. Como ustedes logran notar, ya tenemos nosotros acá dicho procedimiento y el que se está ejecutando es main, pero está utilizando una función por aparte, ¿Sí? Entonces, practique realizando los ejercicios y ejemplos que se encuentran en el manual, ¿Verdad? Para probar. Recordemos que existen varios tipos de función integradas a Excel, ¿Verdad? En este caso, en esta aplicación, por ejemplo, se encuentra una función llamada round. Entonces, si ustedes se fijaron, cuando yo di clic acá y ejecuté y le puse ciento cincuenta, le vamos a poner ahorita acá, ¿Sí? Nos devuelve un resultado de sesenta y cinco punto sesenta y cinco. Entonces, eso lo podemos arreglar. Vamos a agregarle acá un round. Abrimos, ¿Verdad? Nos vamos acá, le ponemos una coma y ahora le decimos cuántos decimales queremos. En este caso le vamos a decir que dos. Miren, entonces, con esta función, cuando nosotros ejecutemos, le vamos a dar ciento cincuenta. Nos dice que hay de sesenta y cinco punto cincuenta y seis. Ya no nos da toda la extensión completa de los decimales, ¿Sí? También está la función val. Los invito a que revisen el manual. La función input box, ya la vimos por acá. ¿Verdad? En este caso es input box, ¿Verdad? Y el prompt. También tenemos la de MSG box, que la hemos estado usando desde el comienzo. ¿Verdad? Y los invito a que practiquen la función left y right y mid. ¿Verdad? La función len me dice cuántos números o cuántos caracteres tiene una cadena. ¿Sí? Estamos. Por ejemplo, yo le puedo dar acá. Vamos a ver si nos facilita. Vamos a colocar la palabra. Vamos a colocar el work. Y le vamos a decir la palabra hola mundo. ¿Sí? Entonces yo le puedo decir acá que me mande un mensaje. MSG box. ¿Verdad? Cantidad de letras. Vamos a ver si nos funciona. Entonces le decimos len. Punto. O len, perdón. Y le damos la palabra. En este caso es work. ¿Sí? Y cerramos el paréntesis. Vamos a ver. Ah, perdón. Me hace clic en la cama acá. Sí. Y ahora si lo ejecutamos. Yo le pongo 150. ¿Verdad? Me manda el mensaje. Y luego me dice cantidad de letras. 10. Veamos. 2, 4, 6, 8, 9. Y el espacio. 10. Entonces sí me devuelve lo que es. La cantidad de caracteres que tiene. Pueden probar también la función date. Y now. Así que eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente entrega. 20. Durma. Gracias.